Hoy despierto en un hotel, en ningún lugar, flores en la habitación, y no hay nadie a mi alrededor, una carretera más, que arde bajo el sol, puede que me lleve a ti, sería lo mejor. Y ahora sé, que el destino está escrito en la piel, y que hay alguien que espera a mi amor, nadie amanece en mi corazón, sigo el camino que lleva tu amor, y aunque te escondas en la multitud, entre un y yo sabré que eres tú. Eres la mitad de mí, de mi soledad, un nudo que no puedo atar, un sueño en la siguiente ciudad, donde se termina el mar, y el eco de tu voz, al filo del bien y el mal, allí te espero yo. Y ahora sé, que el destino está escrito en la piel, Y que hay alguien que espera a mi amor, nadie amanece en mi corazón, sigo el camino que lleva tu amor, y aunque te escondas en la multitud, entre un y yo sabré que eres tú. Y ahora sé, que el destino está escrito en la piel, Y ahora sé, que el destino está escrito en la piel, y que hay alguien que espera a mi amor, nadie amanece en mi corazón, Sigo el camino que lleva tu amor, y aunque te escondas en la multitud, entre un y yo sabré que eres tú. Nadie amanece en mi corazón, sigo el camino que lleva tu amor, y aunque te escondas en la multitud, entre un y yo sabré que eres tú. Nadie amanece en mi corazón, sigo el camino que lleva tu amor, Gracias por ver el video.